liturgia de las horas oración de la mañana laudes martes de la quinta semana de pasco señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya digno estaba al alba maría porque era la enamorada maría la voz amada rabuní dice maría el amor se hizo un abrazo junto a las plantas benditas las llagas glorificadas ríos de fuego y delicia jesús esposo divino maría esposa cautiva estaba al alba maría para una unción preparada jesús en las azucenas al claro del bello día en los brazos del esposo la iglesia se regocija gloria al señor encontrado gloria al dios de la alegría gloria al amor más amado gloria y paz y pascua y dicha aleluya estaba al alba maría es pascua en la iglesia santa aleluya amén salmo 23 antífona el que bajó es el mismo que ha subido también a lo más alto de los cielos aleluya del señor es la tierra y cuánto la llena el orbe y todos sus habitantes él la fundó sobre los mares él la afianzó sobre los ríos quien puede subir al monte del señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del señor le hará justicia el dios de salvación este es el grupo que busca al señor que viene a tu presencia dios de jacob portones alcen los dinteles va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor héroe valeroso el señor héroe de la guerra portones alcen los dinteles levántense puertas antiguas va a entrar el rey de la gloria quien es ese rey de la gloria el señor dios de los ejércitos él es el rey de la gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el que bajó es el mismo que ha subido también a lo más alto de los cielos aleluya cántico de tobías antífona ensalcen al rey del cielo y alegrense de su grandeza aleluya bendito sea dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos él azota y se compadece hunde hasta el abismo y saca de él y no hay quien escape de su mano denle gracias israelitas ante los gentiles porque él nos dispersó entre ellos proclamen allí su grandeza ensálcenlo ante todos los vivientes que él es nuestro dios y señor nuestro padre por todos los siglos él nos azota por nuestros delitos pero se compadecerá de nuevo y los congregará de entre todas las naciones por donde están dispersados si vuelven a él de todo corazón y con toda el alma siendo sinceros con él él volverá a ustedes y no les ocultará su rostro verán lo que hará con ustedes le darán gracias a boca llena bendecirán al señor de la justicia y ensalzarán al rey de los siglos yo le doy gracias en mi cautiverio anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador conviértanse pecadores obren rectamente en su presencia quizá les mostrará benevolencia y tendrá compasión ensalzaré a mi dios al rey del cielo y me alegraré de su grandeza anuncien todos los pueblos sus maravillas y alaben los sus elegidos en jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ensalcen al rey del cielo y alegrense de su grandeza aleluya salmo 32 antífona la tierra está llena de la bondad del señor aleluya aclamen justos al señor que merece la alabanza de los buenos den gracias al señor con la cítara toquen en su honor el arpa de diez cuerdas cántenle un cántico nuevo acompañando su música con aclamaciones que la palabra del señor es sincera y todas sus acciones son leales él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra la palabra del señor hizo el cielo el aliento de su boca sus ejércitos encierra en un odre las aguas marinas mete en un depósito el océano tema al señor la tierra entera tiemblen ante él los habitantes del orbe porque él lo dijo y existió él lo mandó y surgió el señor deshace los planes de las naciones frustra los proyectos de los pueblos pero el plan del señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él se escogió como heredad el señor mira desde el cielo se fija en todos los hombres desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones no vence el rey por su gran ejército no escapa el soldado por su mucha fuerza nada valen sus caballos para la victoria y por su gran ejército se salva los ojos del señor están puestos en sus fieles en los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre nosotros esperamos en el señor él es nuestro auxilio y escudo con él se alegra nuestro corazón en su santo nombre confiamos que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la tierra está llena de la bondad del señor aleluya lectura breve hechos capítulo 13 dios resucitó a jesús de entre los muertos y durante muchos días se apareció a los que con él habían subido de galilea a jerusalén estos efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo y nosotros les damos la buena nueva la promesa que dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros sus hijos resucitando a jesús según está escrito en el salmo segundo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona la paz les dejo aleluya mi paz les doy aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la paz les dejo aleluya mi paz les doy aleluya preces alabemos a cristo que con su poder reconstruyó el templo destruido de su cuerpo y supliquémosle concédenos señor los frutos de tu resurrección cristo salvador que en tu resurrección anunciaste la alegría a las mujeres y a los apóstoles y salvaste el universo entero conviértenos en testigos de tu resurrección concédenos señor los frutos de tu resurrección tú que has prometido la resurrección universal y has anunciado una vida nueva haz de nosotros mensajeros del evangelio de la vida concédenos señor los frutos de tu resurrección tú que te apareciste repetidas veces a los apóstoles y les comunicaste el espíritu santo renuevanos renuevanos por el espíritu consolador concédenos señor los frutos de tu resurrección tú que prometiste estar con tus discípulos hasta el fin del mundo quédate hoy con nosotros y sé siempre nuestro compañero concédenos señor los frutos de tu resurrección concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración Dios nuestro que por la resurrección de Cristo nos restituyes el derecho de entrar en la vida eterna fortifica la fe y la esperanza de tu pueblo para que esperemos siempre confiadamente la realización de todo aquello que nos tienes prometido por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén con tu espíritu de tu espíritu Gracias.